Muy buenas tardes, ya nos encontramos en un nuevo lugar, ya estamos aquí con el señor Roberto y la señora Lucina que de hecho me habló don Roberto, ya me dice que se le está terminando el medicamento, ya nada más le quedan dos pastillas a la señora Lucina ahorita le vamos a entregar un apoyo para que vayan a comprar ese medicamento y también le vamos a entregar otras cosas a ustedes van a ver ahorita que se le va a entregar, aquí viene mi mamá también nada más los quiero invitar también a que nos vayan a seguir ahí en la cuenta de Facebook Jorge Lucas para que vayan y le den clic en seguir, por favor no les cuesta nada para que, bueno estoy subiendo el contenido pero más adelante vamos a tratar de hacer otro tipo de contenido ahí y también espero como ya les había mencionado pasar también a la plataforma de TikTok, bueno pues ahí los espero en Facebook para que nos vayan a seguir muchísimas gracias, Jorge Lucas en Facebook y también para que se suscriban al canal le den like y compartan los videos, muchísimas gracias por todo, ahorita nos vemos hasta el fondo se ve Doña Lucina tomando el solecito, antes de que se vaya si gracias, ya estamos aquí adentro, le voy a poner el micrófono se va a poner el micrófono, no tiene frío, no, yo tengo calor, ay yo tengo frío, si pues se siente frío de repente y de repente cae, si, como están, pues aquí mira, pues bien joven bien, que bueno, lo lleno vuelo, duele mi boca, me echo limón y se me quita, y el no, es que también Enjuagarse con agua de carbonato. ¿Agua de carbonato? Agua con carbonato. ¿Tomada? No, enjuagarse. Como buches. O también, pero aquí no hay... Dice que tiene postemilla, ¿no? Sí, me duele bien feo. Se me quita y me viene, se me quita y me viene, y cuando me viene... ¿Está tomando pastillas para el dolor? No, nada. Me dan ganas de llorar. ¿Por qué no ha comprado pastillas? No, no, no he comprado. ¿Para el dolor? Sí, y a esta hora que bajé a lavar los carros a Noé, que se iban a Caracuaro, me marcó que fuera a lavar y que porque... ¿Iban a salir para allá? Sí, que a la una se iban. ¿Iban a ir en carro caminando? Se iban en los carros. Le lavé la Toyota y la blanca que ocupan para traer leña. En esa me trajo la leña. Sí. Le dije, llévame leña porque ya no tengo. No, sí. De hecho, la señora Dalia, Dalia Hernández, que es la que nos hizo el favor de los uniformes, me mandó una... Me mandó como un volante. Es una campaña de esterilización. Oh. Se tiene que pagar 250 pesos y una bolsa de croquetas para poder esterilizarlos. 250 por cada perro o perra que lleven. y se tiene que ir a apartar ficha con 100 pesos. Ahorita le paso la dirección porque la verdad no me acuerdo, pero es en la colonia Arendira. Nada más que el nombre, si no recuerdo cómo se llama la calle. Y ahí dejaron el número, pero yo marqué, pero me dice que el número no existe. Ah. Y el número es de aquí. Pero yo marqué para pedir informes sobre esa campaña. Sí. Pero luego que le marqué, luego luego me dice que ese número, dice el número que usted marcó no existe. Ah. Pero, pues estaría bien que se diera una vuelta. Sí, cómo no. Porque es hasta marzo. Ajá. La esterilización. Pero necesita hacer una previa cita. O sea, necesita ir a apartar el lugar. Sí. Para que le diga, para que cuente cuántas perras son. Sí, para que me digan cómo hacer. Y usted va y les platica la situación. Y ya en dado caso, si hay alguna persona que quiera sumarse a esto de la campaña para que esterilicen a las perras. Ajá. Es una ventaja. Son doce perros que hay aquí. Cinco son perros. Y siete son perros. Pero, ¿faltan todas las dos de allá, no? Las de allá, sí. Y aquí ya tiene sus viciriquis, cortito. ¿Ah, allá fue? No, ya fuimos cuándo fue ayer. Ya les hallamos orgulleros en la ferrera. ¿Cuántas tuvieron? Cinco. ¿Cinco? ¿Cada una? No. Una fue la luna. Nomás una tuvo. La luna la que tuvo sus perillas. Sí, sí. Y... Es que dice la gente que ahí no vieron perros. Para adentro y para afuera. Los perros. Y por eso le digo. Esos perros que... Que apenas están... Que apenas los acaban de parir. Hay que tratar de buscarle si está alguien ya que se encargue de ellos. Ya ando en eso, joven. No crea. Ya ando en eso. Y aparte también para... Para traerlas y para llevarlas a esa misma de la campaña. Sí. Pues aquí son siete. Con esas son nueve, ¿no? Nueve. Serían nueve. 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 Y para que... Le voy a pasar la información porque la verdad... Le digo que no me acuerdo el domicilio. Para que pregunte y me de la información. Sí. Para que no se nos vaya a pasar porque es hasta marzo. No. Estamos apenas en febrero. Así. Falta... Falta casi prácticamente un mes. Sí. Pero necesitamos para que vaya a apartar lugares porque creo que son 50 lugares nada más. Sí. Sí, nos echamos una vuelta lo más pronto posible. Sí, ahorita le paso la información. Sí, está bien. Es que yo me voy a ir caminando a Caracuaro y no voy a alcanzar a preguntar. No. Y le digo que yo hable por teléfono pero no... Me marca pues que está fuera de servicio. Sí. O que no existe pues. Sí, está bien, sí. Pero para que se dé una vueltecita. Sí. Y ya cuando yo llegue de Caracuaro me avisa. Me marca y me dice, oye, ya pregunté y... ¿Para qué cheques esto? Aunque me digan qué me dijeron y cómo sale la cosa. Sí. Sí. Y yo diría que nomás los perros que se esterilicen o los perros son menos. Pero si en dado caso se llega a poner en celo la perra si se llegan a salir. Sí. La pueden preñar. Mejor serían las perras. Sí, sí. Las perros. Sí, tiene razón. No salen de tomos ya no hay problema. Sí, ya no hay nada, sí. 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 Entonces ya está en eso de buscarle dueño a los perritos que los dieron. Sí, ya andamos en eso, pero... Pero ¿sabe qué? Que no quieren perros. Pues la gente no quiere, no quiere perros. Ajá. Y yo fui... Ayer fui a la presidencia otra vez. Ajá. A volver a explicar la situación. Me dicen que no, que no, que no. Que yo necesito llevarles dinero para que... Para su mantención. Que con esa condición. Y ahora ya no son 500. Ya me piden mil pesos por mes. Para mantenerse con los perros. Que para darse comer, que hasta que no... Ay, no. O sea, para todos. Más mil pesos para todos. Mientras que a ver quién los adopta. Uy, señorita, le digo no. ¿Mil pesos por mes? Por mes. Por todos los perros. Ajá. Es como para su mantención. Aquí la perra tenía dos, ya se le perdió uno, ¿sabes? Ya se le fue uno. Se le comería alguna animada, no sé. Ahí tenía dos, la perrita esa. ¿Otra? No, la misma, la que le enseñé al perrito al muchacho. Y ya no más tiene uno. Sí. Sí, porque es uno de las perros, ¿se lo comieron? Se lo comieron. No, no, no sé quién se lo comerían. O se lo llevaría a algún animal a la noche. Ya no más amaneció con un perrito. Sí. Y es perrito. Es perrito. ¿Y los de allá? Los de allá. ¿Sabrá a Dios que serán? Están grandes, sí. No. Es que de chico no se echan de ver si son perritos o son perros. Porque tienen el ombliguito. Eso luego uno confunde que tiene el ombliguito de afuera y uno dice que es perro. Bueno luego resultan perros que son perritas. Sí. 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 Pues alguna persona de por aquí cerca de la casa de doña Lucina. Si un dado caso quiere un perrito ahí están cinco. Están seis con el de acá. Están bonitos, están bonitos los perrillos. Están bonitos. Grandotes que están pero pues... Los echan muy grandes, muy tragados pues. Sí. Quién sea por aquí. ¿Y cuál fue el que se lo perdió el peludito? No, el que estaba. Ahorita no más hay un perrito. El que estaba haciendo un cafecito, ¿no? Sí. El que le enseñé, sí. El que le enseñé, sí. El que perdió pues también, ¿qué se haría? Quién sabe. Se lo comerían estos perros, se lo llevaría algún animal en la noche. ¿Quién es? Pero se lo llevaría a llorar, ¿no? Se lo llevaría a un animal. Sí, era, lloraría. Pero entonces como luego nos quedamos dormidos, ¿no? Sí. Sí, pues sí. Bueno, pues... Este... Estamos aquí porque ya ves que me comunicó que... Ya nada más le quedan dos pastillas. La de mañana y la del domingo. Sí. No vea que... La vez pasada, el mes pasado, le quedaba la del domingo. Sí. Y se la tomó, entonces el lunes se empezó. Sí. Sí. Y ahora creo lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, creo. Sí, pues es lo mismo. Queda la de hoy. Y la del domingo. Sí. Sí. Bueno, pues miren. Le vamos a entregar... Ese medicamento vale dos mil pesos con 28 pastillas. Ajá. Sí, pues. Ajá. Son dos mil de las pastillas y 500 pesos para que agarre el pasaje y para que agarre para comer o algo así. Y también aquí se va a esperar un poco a mamá. Ajá. En lo que voy al carro porque les voy a traer unas cosas que... Sí. Sí. ¿Que le mandaron? Sí, está bien. Vente. Vente. Venga, señora. Venga, venga. Se hubiera de comprar una pastilla para el dolor. Sí, este... A ver, se le han acceso de dolor y para desinflamar. Ahorita voy, lo que voy a hacer es que también me dijeron que hicieran unos buches con... que a la mitad de un vaso chiquito le echar agua oxigenada. Ajá. ¿Pero le quema, señora? No, porque se rebaja con agua. No, no, es como va rebajado con agua. Eh. No le quema. Es lo que me dijeron porque... O igual pues el carbonato también, así mi hijo también estaba y le dijo al doctor que con eso... Es que ahorita por lo pronto no tenemos carbonato. Ah. Y el agua oxigenada sí tenemos. No, porque de que me llega el dolor y me hace hasta llorar. Sí. Vuelve muy feo. Esa vez a mí también salís de mi choza. Sí, hijo de madre. Vuelve muy feo. Pero a mí me dijeron que con hoja de te puse. Y manteca y carbonato y con esa... Ay, mira, Jorge, tú llenaste mi comida, mira. Áganse para allá. Áganse para allá. Áganse para allá. Ándale. La mesa para hacer gorditas. Sí. Ándale. Para hacer gorditas. Sí, para hacer gorditas, mira. Ay, Jorge, tú me traes mi alimento, mira. Qué bueno que me traes mi alimento, mira. Yo paso los blanquillos así nomás. Pues qué. Así que hiervan tantito con agua. Así que hiervan. Tibios. Y luego cucharada y cucharada y cucharada. Tibios. Sí, están buenos también. No, a mí sí me gustan fritos. Sí. Fritos. Les pico cebollita y el chilito y fritos, revueltos como sean. Ajá. Y a comer, o a cenar, o a almorzar. A vecinos les gusta como usted, nomás que hay. Sí, sí. ¿Nomás que hay adicto? A la mexicana, sí. Sí. Ay, Jorge, tú, mira, ya me trajiste mi alimento. Y que viva, Jorge, tú, que viva. Porque si no, esta mujer se muere de hambre. No, nada de eso. No se muere de una enfermedad, pero de hambre, no. No, no. Mire, aquí están dos cajas. Es esta. Vienen puras cosas de abarrotes. Y en este lado vienen frutas y verduras. Ay, mira. Esa despensa es por parte de Abel. ¿Por parte de Abel? Abel. Abel es el que les manda esta despensa. Tiene un valor de mil pesos. Sí. No sé si le gusta decir algo. Sí, señor Abel, joven Abel. Y yo, Roberto Aranda Cruz, aquí servidor. Este, muchísimas gracias por la despensa tan hermosa que usted nos manda. Para mi esposa y para mí, prácticamente. Porque primero que no más ella come, yo no. Y este, pues no lo conozco, pero pues yo le deseo que tengas un bonito día. Que Dios lo bendiga mucho, mucho. Que le deseo a usted muchas bendiciones por parte de Diosito. Gracias por el favor que usted nos hace aquí de, pues prácticamente de, pues, de mantenernos. Porque, pues, qué más. Y este, ahora sí que, pues, adiós joven o señor. Muchas gracias. Que preste un bonito día. Y que Dios lo bendiga. Adiós. Sí. Sí. Bueno, pues ahí está. Gracias, Abel. Por los mil pesos de, de despensa. Que la vuelvo a enfocar por aquí. Vean aquí. Sí. Acá te va a poner otro producto. Sí. Acá te necesita ahí verdura. Que eso le va a servir mucho a la señora Lucina. Sí. También ahí ya le entregamos el apoyo que viene por parte de Roxy de Tijuana. Sí. Son los dos mil quinientos. Sí. Para que se compre el medicamento. Sí. Porque es una pastilla diaria por cinco años. Y, pues, las pastillas, como ya habíamos dicho, son dos mil pesos de las pastillas. Pero se les dan quinientos pesos para que tengan para el pasaje. Para que puedan ir a comprarlas. Porque aquí en Pátzcuaro no las pueden conseguir. No, aquí no hay. Se necesitan ir a comprar hasta allá. Hasta Morelia. Y dice, pues, al doctor que es necesario tomármelas. Que porque es... Es porque ya no le regresa su cáncer. Para que ya no vayamos a regresar. Sí. Eso es como un complemento, ¿no? Sí. Para que se haga completamente el cáncer. Después de todo lo que se le hizo. Sí. Ese ya es como un... Ya por lo último. Sí. Bueno. Pues, nos pasamos a retirar. Porque yo todavía le tengo que ir a hacer el servicio al carro. Pues, me agradezco, Jorge. ¿Te vas a sacar a Juan? Sí. Ay, Jorge. Qué bueno. Bueno, mi primo se va a llevar el carro. Nos va a ir esperando. Me voy a ir caminando con mi suegro. Ay, qué bueno. Ya él nos va a ir esperando ahí en el camino. Nada más que le quiero hacer el servicio para que se vaya bien el carro. ¿Y se van ahorita, al ratito? En la madrugada vamos a salir a las cuatro. Ah, en la madrugada. Sí, vamos a salir a las cuatro de la mañana. Y nos van a dejar ahí en esta cámara. Y ahí caminamos. Y ellos nos van a alcanzar ya más después. Ahí van al paso, al paso de ustedes. Sí. Sí, pero... Pues, esperemos llegar muy bien allá. Primeramente Dios, claro que sí. Nada más que quiero hacerle el servicio para que se vaya bien. Al cine el carro también. Sí, claro. Sí. Bueno, pues nos pasamos a retirar porque todavía tengo que ir a alistar mis cosas y a... Sí. Y a prevenirte, pues. Que hace falta que me voy a llevar. Ahí, a prevenirte, sí. Sí, Juan Jorge, está muy bien. Bueno. Dios los bendiga a ustedes también, cómo no. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós, Juan Jorge. Adiós, señora. Adiós. Adiós.